La ciudad de Santa Marta, la Perla de Oro de América, podría reactivar su economía con la llegada de seis cruceros internacionales con más de 4.000 viajeros. Además, veleros, yates de lujo y embarcaciones que visitarían por primera vez esa ciudad. Lo cual se puede decir que iniciaría este año nuevo con un gran impulso en el sector turístico. El primer crucero en Arribar estaría llegando el próximo viernes 6 de enero a las 8 de la mañana con más de 600 pasajeros a bordo. La alcaldesa de Santa Marta tuiteó lo siguiente, abro comillas, Santa Marta es ciudad de cruceros. Iniciamos el 2023 con la visita de más de 4.500 pasajeros a bordo de seis cruceros provenientes de Europa y otras partes de América. Con la dinamización del turismo se fortalece la economía y el empleo, cierro comillas. Se estima que la ciudad puede recibir entre 120 y 150 dólares por pasajeros por gastos en souvenirs, transporte o alimentación. El último crucero que visitaría esta bahía sería el 31 de enero. Informó Vanessa Miranda para CTV Barranquilla en todas partes.